En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. El país tiene que aprender a escuchar. Nos mandan las razones, nos explican qué es lo que está sucediendo, pero no reaccionamos. La reunión de FENALCO, que se está cumpliendo ahora y sobre lo que el señor Cabal, el presidente de FENALCO, dio claras indicaciones del contenido que tienen, de sus alcances, de sus problemas, deben sacudir la opinión pública colombiana. Algo muy grave está pasando en el país, algo gravísimo, gravísimo. FENALCO lo cuenta. FENALCO es el representante de todo el comercio, desde el más grande y el más poderoso hasta el más humilde de los tenderos de Colombia tienen relación con FENALCO. Y FENALCO capta. FENALCO recibe el impulso que le mandan los comerciantes de todo el país. Y la situación es sencillamente crítica. Las cosas empezaron, pues, de muy distinta manera. Se habla del famoso impuesto saludable, que desde luego de saludable no tiene nada. Necesidad de plata. Y resolvieron ponerle impuesto a las loncheritas de los niños. Y eso ha gravitado seriamente en el comercio al menudeo, en el comercio más sencillo y más humilde. Pero no solamente es eso. Las MIPIMES están en una situación complicadísima. Eso limita extraordinariamente la capacidad de compra de la gente. La industria de la construcción se vino al piso. Y la industria de la construcción es una enorme generadora de demanda de bienes. Y eso lo resiente el comercio. Obviamente lo resiente el comercio. Y el presidente de FENALCO, el doctor Cabal, se queja y dice, Pero por Dios, en estas circunstancias, ¿por qué no hay discursos de afecto? Discursos de estímulo. Discursos que le abran el corazón a la esperanza. No, todo es una agresión. Todo es violencia. Todo es un transcurrir entre los ataques más agresivos y más grotescos. Hasta el desprecio por la gente. El incumplimiento con la gente. El irrespeto por la gente. El Congreso de FENALCO, que se está cumpliendo en estos momentos, reclama la atención de los colombianos. Hay que oír a FENALCO. Porque ahí está la voz del pueblo colombiano. La voz de los que venden. La voz de los que son los grandes compradores de bienes para transmitirlos en bienes y servicios para la comunidad. Esa voz tiene que ser oída. Tiene que ser respetada. Tiene que ser considerada. Lo que está pasando, queridos amigos, es muy grave. ¿Qué es lo que está sucediendo? FENALCO lo cuenta. Ayer escuchábamos a Jaime Alberto Cabal. Era un grito de desesperanza, de dolor, de tristeza por lo que está ocurriendo. Petro, en dos años, nos devolvió veinte en el reloj de la historia. ¿Cómo les parece a ustedes ese estimativo? Hemos perdido veinte años en el reloj de la historia. En solamente dos años de un gobierno fatídico. El señor Cabal propone el tema, propone el debate. Las dudas que se presentan y que se discutan. ¿Es verdad o no es verdad? Hemos perdido veinte años. Lo que eso significa. En empleo. En capacidad de crecimiento. En recursos para la gente. En costos para que la gente sobreviva. Veinte años perdidos. Volvimos a comienzos de este siglo. Estamos en el año veinticuatro. Estamos en los momentos en que el presidente Álvaro Uribe Vélez asumía la presidencia de la república en medio de signos muy adversos. Todos los cuales fueron superados. Para uno de los gobiernos más productivos, más significativos en la historia de Colombia. El mejor en doscientos años, dicen los colombianos. Pues ahora estamos en el peor de otros doscientos años. ¿Oirá Gustavo Petro? Él no oye. Él no entiende. A él no le importa. No le importa lo que está pasando en Colombia. Es un hombre leján. No le importa si no su ego. Su capacidad para mover unos pequeños grupos que le reúnen, como todos los populistas. Todos los populistas. Recuerden ustedes lo que era Mussolini. Y los discursos de Mussolini ante la gente. Y cómo se estremecían los italianos de emoción escuchando a Mussolini. Petro no es Mussolini. Ni tiene su capacidad oratoria. Ni tiene su ilustración. Ni siquiera eso. Pero Petro sigue la misma línea. Sigue el mismo curso de los acontecimientos. Estimular las más bajas pasiones. Promulgar el decálogo, los decálogos del odio, del resentimiento, del enfrentamiento. Insultar, injuriar, rebajar. Hoy es a las mujeres periodistas. Mañana es a las pequeñas y a las medianas empresas. A todo el mundo. Todo el mundo se lleva su ración de injurias y de desesperanza. Cuidado. No hay nada peor que la esperanza. Que es lo último que se puede perder. ¿Recuerdan ustedes la caja de Pandora? Se salieron todas las virtudes. Logró cerrarla antes de que se saliera la última de ellas. La esperanza. No perdamos la esperanza. Porque es perder lo último que queda en la caja de Pandora. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También, encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.